Subtitulado por Jnkoil ok ok ...se fue mi amor de mi amor, ¿eh? Si hay algo que te gustó, no te gustó, ¿eh? ...lo te gustó, pero no te gustó, no te gustó. No te gustó, ¿eh? ¿Qué te gustó, mi hijo? Si la señora le leñiga, no te mató. No te mató, no te mató. No te pudo, no te mató. Salomón. Yo no te mató a mi amor, yo no te mató. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!